Quiero decir que hay muchos comentarios porque Alejandro Murat, el gobernador priista de Oaxaca, pues fue a la refinería de esta Olmeca, Dos Bocas, y ahí aparece aquí feliz. Ahí está Rocional, está Claudia Sheinbaum, está Laida Sanzores y el gobernador de Tabasco, el interino de Tabasco. Felices, sí, y que se le van encima a Murat. Dice, ¿qué? ¿Ya te fuiste? ¿Ya te fuiste a Morena? Porque recuerda que el mes que viene hay elecciones. Oaxaca es uno de los seis estados donde hay elecciones. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues, ¿con quién te andas juntando, Alejandro? Pues, Joaquín, primero que nada agradecerte esta gran oportunidad y aprovechar este espacio, pues, primero para contestar varias preguntas que me han hecho, pues, amigos y amigas de diversos partidos, como la senadora Xochitl Hidalgo, a quien respeto y le tengo mucho cariño, con mi amigo coordinador Miguel Osorio, que ayer le preguntaron sobre estos temas, y muchas y muchos más mexicanos. Mira, lo más importante, Joaquín, es que yo no estoy buscando chamba. Me da gusto que me mencionen en la 4T, que me mencionen en el PAN, que me mencionen en el Movimiento Ciudadano, y por supuesto en el PRI. Quiere decir que estoy haciendo algo bien. Y yo soy un hombre que creció en un partido que sabe hacer política, no politiquería. Y en ese sentido es fundamental construir, porque la política no es pelea, es diálogo, es acuerdo, es construcción. Eso es lo que esperan, primero las oaxaqueñas y oaxaqueños, que yo tengo el más alto honor y privilegio, que es ser gobernador, que es lo que quiero ser. Y estoy hoy dando resultados con ese modelo, porque hay un modelo de polarización en el país. Sí, como no, en ese modelo, todas las mañanas se pone en práctica desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional. Exacto, Joaquín. Y lo que nosotros no debemos de hacer, y yo por eso agradezco mucho este espacio, es caer en esa narrativa. Lo que tenemos que hacer, los que pensamos de manera diferente, es generar una nueva conversación. Fíjate, déjame platicar de algo que me pasó en la visita, que agradezco, porque todas las que mencionaste son amigas. Este, pero fíjate que estando ahí en la refinería, se acercó primero un paisano de El Espinal, que aspira a ser director de la refinería de Dos Bocas. Después acercaron otros paisanos más de Oaxaca y otros más de todo el país, que ya les dimos su acta de nacimiento oaxaqueña. Pero lo que me llamó la atención es que me dijeron, oye, gobernador, usted es del PRI, pero no nos dicen que no nos quieren. Y yo creo que ahí es donde estamos fallando, Joaquín. A Pemex y a los trabajadores de Pemex hay que decirles que ellos se construyeron con el PRI, que la CFE se construyó con el PRI, que el IMSS se construyó con el PRI, y que por supuesto cuentan con los PRIistas para que sigan siendo las instituciones que le generen calidad de vida y desarrollo a México. Por eso fui a la refinería Dos Bocas, porque si hoy, por ejemplo, también en esta crisis energética no vemos la realidad, porque Estados Unidos no apretó un botón y dijo, bueno, vamos a hacer más paneles solares o vamos a hacer más campos eólicos, o Alemania que hoy está haciendo plantas o evaluando volver a activar sus plantas nucleares o plantas de carbón. Los Estados Unidos están liberando sus reservas. Bueno, el mismo Elon Musk, Joaquín, tuiteó cuando arrancó la guerra de Ucrania que había que incrementar la producción petrolera a nivel mundial. Lo que estamos viendo hoy es que hay que diversificar, como dice el modelo económico, porque no hay todavía una fuente de energética preponderante. Y esos son los temas que debemos de estar platicando con la sociedad para realmente, como PRIistas, recuperar la base o ir a recuperar a los PRIistas. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los que creemos en que México puede estar mejor. Bueno. Hacemos una pausa y en un momento regresamos con López Óriga. Te recupero, Alejandro. Alejandro Murat, tuve aquí una interrupción, pero entonces me estabas contando de que... Pues estoy escuchando una reivindicación del PRI, aunque no. Tú nunca has repudiado del PRI, ¿no? Por supuesto que no. Yo soy orgullosamente PRIista. Mi gobierno es orgullosamente PRIista. Y de eso se trata la conversación hoy, Joaquín, de hacer los contrastes, de decirle a México, porque vi mucha inquietud el fin de semana. A mí me gusta aquella polémica para que podamos conversar. Y yo he aplicado un modelo en Oaxaca que trabaja en equipo. Los equipos son los que ganan campeonatos, Joaquín, no las individualidades. Y en Oaxaca a mí me da gusto que trabajando con el gobierno federal, con el presidente, que es mi amigo, y con los municipios de Oaxaca. Hoy Oaxaca lleve más de cinco trimestres de crecimiento, seguido cuando el país está en decrecimiento. Que por primera vez en la historia ya hemos sido el estado que más creció del país hace el año pasado, de acuerdo a Inegi. Que seamos el estado que más ha reducido la pobreza del país. Pero más importante, que haya gobernabilidad y paz. Y que invitemos a nuestros amigos de tu auditorio a la Guelaguetza el 25 de julio, el 1 de agosto, para que vengan a disfrutar. Y vean lo que es tener una calle segura, a diferencia de otras calles del país. Ese es el modelo que hemos construido juntos, Joaquín. Ahora, Alejandro, hay elecciones el mes que viene. Tú sabes lo que dice. No, ya Murat, incluso un senador de Morena lo dijo, y desde la tribuna. Ahora, pórtense bien ustedes los gobernadores donde hay elecciones, para que les den una embajada. ¿Significa que esa plaza ya se rindió a Morena, la de Guajaca electoralmente, Alejandro? Por supuesto que no. Mira, lo más importante primero es dar resultados. Y por supuesto, pues allá hay un candidato con empaque que está haciendo su tarea. Y que va a dar la pelea a fondo. Lo importante es siempre levantar la mano y pelear por México, Joaquín. Y eso es lo que estamos haciendo. A mí, como te lo decía, me da gusto que me mencionen senadores del Morena, senadores del PAN, senadores del PRI, y de todas las diferentes fracciones, porque quiere decir que algo estamos haciendo de manera diferente, pero no estamos buscando chamba. Vamos a entregar buenos resultados en Oaxaca. Y cuando eso termine, vamos a mantener la conversación, porque de lo que se trata es de pensar qué queremos yendo hacia adelante en el 2024. Y me parece que esa es la gran responsabilidad que tenemos todos los PRI, empezando, por supuesto, por mi amigo presidente del partido, Alejandro Moreno, Alfredo del Mazo, Enrique Lamadrid, Miguel Ángel Osorio Chong, Rubén Moreira, Rayquielme, y muchos PRIistas más que levanten la mano para dar la pelea por las nuevas páginas de la historia de México. ¿Tú la levantas, Alejandro Murat? Yo siempre voy a tener la mano levantada por México, Joaquín, ya hay formato. Sí, 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 a ver, pero a ver, sí, 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 pero a ver, Alejandro Murat, entre tú y yo, nada más. Tú sí tienes levantada la mano para la sucesión del PRI y de los partidos de oposición si es que van en bloque para la candidatura presidencial en el 24. Por supuesto que tengo levantada la mano, pero eso lo va a definir mi partido, Joaquín. Lo que a mí me toca... Pero lo primero es querer, ¿no? Claro, hay que querer, pero te voy a decir qué más. Hay que traer empate y resultados. Y en Oaxaca hay un modelo que ha dado resultados y es lo que queremos abrir la conversación. Bueno, ya lo que defina mi partido, nosotros vamos a ser institucionales, pero por supuesto que vamos a salir a dar la pelea con argumentos, con reflexión y lo más importante, haciendo los contrastes que necesita México. Yo no comparto la política de odio. A través del ONU no se construye nada, es esperanza. Lo que los mexicanos y las mexicanas quieren es que sus anhelos se hagan realidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Todos los que pensamos que tenemos algo que dar a favor de México. ¿Qué opinas, Alejandro Morat, por último, de la política del presidente López Obrador, de conflictuar, de enfrentar, de polarizar la clase media, los medios, los críticos, los que no están de acuerdo con él, los médicos, la UNAM, todos los que no tengan algún tipo de desacuerdo, aunque sea momentáneo con él? Pues de eso se trata. Mira, yo en Oaxaca he demostrado que todos, y por supuesto con el presidente, estamos dando los resultados que necesitan las oaxaqueñas y oaxaqueños. Y ese es el contraste que quiero plantear. ¿Qué opinas de esta actitud del presidente cotidiana? Pues yo soy de la idea, porque así lo he hecho en mi gobierno. No es un tema de dichos, es un tema de hechos, que siempre va a ser mejor construir, que siempre va a ser mejor dialogar, que siempre va a darte mejores resultados, porque ahí están los datos duros de Oaxaca. Esa es la ruta que nosotros proponemos, porque al final yo soy un hombre que está convencido, Joaquín, que son los equipos. La fortaleza de México es todas sus expresiones. Y a través de esas expresiones, si sumamos todos, vamos a ser imparables. Venga. Pues gracias, Alejandro. ¿Sí va a ganar el PRI en Oaxaca el mes que viene? Pues yo ya estoy haciendo mi tarea, dando resultados, y sé que los demás están haciendo la tarea, y por supuesto que van en esa línea. Por eso, pero tú que eres PRI, estás por supuesto a favor, en pro de que gane el candidato. Queremos que gane el PRI en Oaxaca. ¿Y cómo la ves? Bueno, es una elección competida, como son todas las elecciones hoy en el país. Lo que cada quien tiene que hacer es su tarea. Pues gracias, Alejandro, que estés bien. Buenas tardes. Gracias, Joaquín, por la gran oportunidad. Y te invitamos a la Guelaguetza, y a todo tu auditorio el 25 de junio y 1 de agosto. Qué bueno que ya regresó la Guelaguetza. Yo creo que es una de las fiestas más bellas de México. Felicidades por eso. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, ya vean, ¿no? Él la lleva bien con todos, pero ojo que prefiere el diálogo a la política polarizante. El diálogo. Porque el diálogo siempre se da entre dos. Cuando es de uno solo, se convierte en monólogo. El diálogo. El diálogo.